Se va esto, mi nombre es Jesucristo, ponga autoridad, se va Y tienes que irse hermano, inmediatamente Aleluya, gloria a Dios Alabado sea el nombre de Dios O sea, que le estoy diciendo, el hombre de Dios es el hombre de fuego El hombre que lo demonio es bien, pero es el hombre de fuego, aleluya, gloria a Dios Que los hombres muerten, el diablo lo mueve y lo mete entre su paleta y se lo lleva, aleluya Pero cuando el hombre tiene fuego de Dios, cuando es presencia de Dios El diablo dice, yo no puedo comerte, tengo que salir moviendo Para no te cuento lo que está pasando, comerte el hombre, al fuego, al fuego, al santo Oh, gloria a Dios